A entender que ya todo estaba arreglando Etcétera, etcétera, sí, ok, nos dieron a entender Eso, pero en realidad no sabemos cuál Fue la causa principal, porque sí Nos dijeron que se estaba arreglando y que Todo listo, y que ya se había Hecho una copia de seguridad para que Instagram Recuperara, etcétera, te dijeron, bro Cerraron la cuenta de Instagram Por publicidad para la Actualización, de verdad chicos, de verdad O sea, no, o sea, con todo Respeto a la persona que me lo dije, dije yo No mames, o sea, con todo respeto me lo dijeron así Ustedes pueden ver, la cuenta ya no existe Completamente, tú buscas solos aviones Actualmente en Instagram, y la cuenta Te aparece, básicamente, desaparecida O sea ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quezada, y bienvenidos a un video Más de Car Parking Multiplier O relacionado con Ender ¿Tú como relacionado con Ender, bro? Sí, como pudieron ver en el título del video ¿Qué pasó con la cuenta oficial? O la cuenta de Instagram, o la cuenta de Ulster Games, ¿qué pasó? Para quien no sabe qué es la cuenta de Ulster Games O no sabe el contexto, los voy a poner en contexto Un momento, y para quien no, primero les explico Personalmente a las personas Que no saben qué es la página de Ulster Games y son Nuevas en este juego, la cuenta de Ulster Games son las Personas que realmente siguen a Obviamente la empresa Desarrolladora de este juego, son las personas O sea, es la página oficial, la cual sigue A todos los creadores de Car Parking Multiplier A todos los que suben fotos en Instagram Y los etiqueten, bueno, esta es la empresa Obviamente la página de la empresa Desarrolladora del juego De Car Parking Multiplier Para que se pongan en contexto Para quien no lo conoce Y también les pongo en contexto A las otras personas que no saben Qué pasó, sí, crack Cerraron la cuenta de Ulster Games Actualmente, si tú te vas al Instagram No vas a encontrar página de Ulster Games Se sale tumbada Tumbaron la cuenta de Ulster Games Pero por qué, qué pasó, bro La hackearon Qué hubo, qué, 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 qué pasó Dijeron que todo estaba bien Pero qué fue en realidad lo que pasó Explícanos, bro, qué pasó Qué detalle, qué fue lo que sucedió Bueno, chicos, que el día de hoy Les voy a explicar todo ese tema Relacionado con esto Porque muchas personas me estuvieron Preguntando que qué había pasado Con esa cuenta Cuál fue el asunto que pasó Y qué fue lo que pasó con él Entonces, dejando ese tema, chicos También, antes de comenzar con este video Me siguen a bajar el sendenito Por aquí, por lo que quieran seguir Y también el canal de YouTube En la descripción del video Para que también se vayan a suscribir A su canal Todo chido También les dejo mi Instagram Por acá, pero voy a llegar a seguir Porque siempre estoy haciendo Contenido por allá Y cualquier duda que tú tengas Sobre Carpark Sobre esto Lo que está pasando ahorita Sobre la nueva exposición Sobre la Blacklist Sobre pérdida de autos Sobre la subasta Sobre pérdida de cuentas Sobre la GameGuard Sobre qué te metes A la Blacklist Sobre lo que sea Va a seguirme allá Y con todo el gusto del mundo Te atenderé, sí, crack Con todo el gusto del mundo Te atenderé, crack Y también Les dejo el link de mi servidor de disco Creo que sí, chicos El día de mañana Vamos a hacer una rodada Hoy, lamentablemente No lo pude hacer Pero el día de mañana Vamos a hacer una rodada Muy buena por allá Tenemos chat de servidor Tenemos chat de cambiar autos Vender Tenemos chat de rodadas Tenemos chat de todo Venta, regalos Servidor de Minecraft Tenemos muchas cosas por allá En mi servidor de Discord Para que te vayas a unir Un buen servidor Entonces dejando ese tema El día de hoy Vamos a hablar sobre este tema Qué pasó con la cuenta de Ulster Games Qué sucedió, crack Qué fue lo que sucedió De muchas personas especulan De muchas personas Que me están diciendo Que la cuenta de Ulster Games Se hackeó Que esto Es algo Para promocionar la cuenta Y que promocionar el juego Y la nueva actualización A lo que yo les voy a dar Entender algo Muchos chicos Muchas personas Estaban en especula Y especula Todo este tema Me han dicho Bro, bro, bro ¿Qué pasó con esta cuenta? Fue el primero de mensajes Que me llegaron tempranito Que qué había pasado Con la cuenta de Ulster Games Y muchas historias De muchos creadores De contenido Obviamente Que suben historias De su Instagram Se dieron cuenta Que la página de Ulster Games Estaba completamente tumbada Y si tú te vas Actualmente a buscar Ulster Games Ni la foto de perfil Te aparece No te aparece absolutamente nada ¿Por qué? Porque la cuenta Está totalmente tumbada Está cerrada Cuando les digo Que está cerrada Es cerrada Eras tú ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno Como ustedes saben Dieron un comunicado Dijiendo que la página Estaba bien Y que todo el tema Pero eras tú Ok, bro ¿Qué fue el comunicado? Bueno Lo que básicamente Ellos dieron a entender Fue que la cuenta oficial De Instagram Era actualmente Estaba inactiva Y que no sé qué Y que le cuidan Tratar de recuperar Todo ese tema Pero eras tú Aquí no sé Explicaron bien De qué es lo que había sucedido Bueno Aquí hay varias ocasiones Aquí hay varios detalles Que realmente Pudieron ser Y ahí El más obvio Ok Les voy a entender El más obvio Porque realmente Hay que entender El más obvio Porque la gente Tiene que entender Todo ese tema De la cuenta Primero Número uno Hay un tema Que me dijeron mucho ¿La pudieron hackear? Bueno Hay posibilidades De que también hackearan La cuenta Hay posibilidades De que Me dijeron Bro La hackearon A lo que yo re Digo No creo ¿Por qué? Porque se la hubieran hackeado O tal vez Si por Nvidia Posiblemente También lo hubieran hecho Por eso Pero realmente Un hacker Realmente La hubiera tumbado Le hubiera cambiado el nombre Y le hubiera hecho Un publicidad de Bitcoin Y esas cosas Pero Posiblemente También lo hicieron Por Nvidia Porque hay mucha Nvidia en este mundo También O sea No podemos descartar Porque podemos saber Chicos O sea La Nvidia existe En este mundo ¿Me entienden? La Nvidia existe Les molesta tanto Ver tantas cosas La gente es tan envidiosa En este mundo Que pues ¿Qué se espera? No esperemos de menos O sea Puede suceder eso ¿Qué más de esto? Bueno Como les dije El tema de que Hackearon la cuenta El tema de que Infrigieron algo Dentro Y das tú ¿Qué es infringir algo? Bueno Que posiblemente Lleguen Y que tú vengas Y publiques Algo que no es Adecuado para Infrim Ya sea una foto Ya sea un diseño Ya sea una palabra Ya sea que digas algo Ya sea que apoyes algo Ya sea lo que sea Siempre y cuando Para Instagram No sea adaptable Que pueden quitar la cuenta Y suspenderte la cuenta Así como la hicieron A los de UltraGames Pero esto Entonces ¿Qué fue eso? Ok Como les digo Hay probabilidades De que también Haya sucedido eso Pero ojo Yo creo que esto Es la menos probable ¿Por qué? Porque si nos fijamos Todos los días En la historia De los UltraGames Y todo lo que han puesto O realmente han dicho O lo que sea Todo siempre ha sido Relacionado con autos Y no nada Del otro mundo Pero bueno Instagram Pudo ser que realmente Los haya sancionado Por algo inadecuado Que realmente No podía Con lo que realmente Consumen las políticas O sea Con lo que van Con las políticas De Instagram Entonces Puede ser Puede ser cualquiera De esos casos Pero también Esta es la más obvia Y cuál es la más obvia Crack La más obvia Miren La más obvia Es esta mis chicos Que posiblemente Cerraron la cuenta Porque si Y por qué Porque si Porque Instagram Últimamente anda Cerrando cuentas De la nada Y realmente Anda cerrando cuentas Porque le da la gana Así de fácil Y sencillo Y anda cerrando Muchas cuentas Con todo respeto A los de Instagram Pues si Anda cerrando cuentas No sabemos el por qué Son errores Bueno si Como les dije Que les da la gana Pero realmente Eso no se entiende Que tienen un proceso Y que se está Obviamente Complicando Entonces Por esa razón Y si Pues posiblemente Puede ser otra cosa Que realmente Se haya quitado Obviamente La cuenta De los sargentes O sea Puede ser varias lucas Pueden ser varias cosas Que realmente Esté afectando A lo que es la parte De los sargentes Aparte de eso O sea Realmente puede ser eso Que realmente La hayan suspendido Sin ninguna razón Obvia Ok Sin ninguna razón Pero Puede ser Muchas razones Lo que ellos nos dieron A entender Diles tú Pero men Nos dieron a entender Esto Y si Nos dieron a entender Que ya todo estaba Arreglando Etcétera Etcétera Si Ok Nos dieron a entender Eso Pero en realidad No sabemos cuál Fue la causa Principal Porque si Nos dijeron Que se estaba Arreglando Y que Todo listo Y que ya se había Hecho una copia De seguridad Para que Instagram Recuperara Etcétera Pero no se sabe Cuál fue la causa Motivo Razón O circunstancia Por la cual Se cerró La cuenta De Instagram Y no sabemos La causa real De que la cual Se cerró Como les di a entender Puede ser Muchas causas Una infricción Del contenido Algo que realmente No le haya parecido A Instagram Hackearon la cuenta Muchas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Que pueden ser Infligieron los derechos De autor con algo Alguna marca No le gustó Cerraron la cuenta Pues sin querer Queriendo No sabemos Pero realmente Aquí lo que les doy A entender Que mucho ojo Inclusive me tocaron Y me dijeron esto Ese es el punto Menos obvio Que yo vea Me dijeron Bro Cerraron la cuenta De Instagram Por publicidad Para la actualización De verdad Chicos De verdad O sea No O sea Con todo respeto La persona Que me lo dije Dijo yo No mames O sea Con todo respeto Me lo dijeron así Cerraron la cuenta De Instagram Para publicidad A la nueva actualización Dijo yo No mames De verdad Si le hubieran hecho Lo menos que tienen que hacer ¿Por qué? Porque realmente No les sirve para nada Si tienen que publicar algo A la nueva actualización Pues bueno Yo siento que ahora Nos vamos a quedar con las ganas Si en cierto tiempo No se recuperan la cuenta Simplemente Tassimopo nos avisará Por su página Dándonos a entender Que realmente Se viene Pues obviamente La nueva actualización Por su página de Instagram Pero de ahí Pues no sabemos Absolutamente nada En lo que pasó No sabemos el detalle Y no sabemos Que está pasando en realidad Pero muchas personas Me dijeron eso Y yo no O sea chicos No tienen nada Que ver con eso O sea realmente Si se fuera esto Si fuese esto Realmente Para publicidad O para esas cosas Créanme Que es lo menos Que pudieran hacer Ya que realmente Mis chicos A quien se le va a ocurrir Cerrar una cuenta O bueno Hacer eso Para llamar la atención De todo el mundo Y que todo el mundo Te haga un tema De hablar Y que no se que Y que de aquí Que allá Y todas esas cosas No entienden chicos Nada de eso O sea Nada de lo que realmente Se tiene sabido Pues bueno Es lo que se debe Entonces Descarten yo creo Que esa por completo O sea mis chicos Quien va a cerrar una cuenta Por publicidad Va para que la gente Hable más de mi Y pues la gente conozca Igual manera De Ultra Games Vea una tierra de personas En las historias Diariamente Entonces Es lo que les doy A entender Mis cracks Para que no entender Todo ese tema Porque muchas personas Creen que es relacionado Con Es para publicidad El juego Me dicen Es publicidad El juego Es publicidad Lo que están haciendo Es publicitando El juego Por eso cerraron La cuenta de Instagram Y yo no No chicos No es para publicidad No es para llamar La atención No es por nada Puede ser cualquiera De esas razones Que les digan Tener Hackeo de cuenta Insección de derechos Algo no le pareció De Instagram O simplemente Fue un error De Instagram Cualquieras cosas Que obviamente Yo les voy a entender Pero muchos me dijeron Bro hackearon la cuenta Hackearon la cuenta De Ultra Games Fueron los mensajes Que me llegaron Bro hackearon la cuenta Mi servidor de disco Me decían Bro bro Que paso En Instagram No pasa la cuenta De Ultra Games Bro bro Que paso Que paso Que paso Y obviamente Yo también les avise Que se había Bueno que se había Tumbado la cuenta De Instagram De Ultra Games Y obviamente Mucha gente Está alambra Alarmada Porque realmente No sabe Que realmente Pasó con ello No sabe Que fue lo que sucedió Porque bueno Realmente la página De Ultra Games Es la página De Ultra Games La página De Ultra Games Es la página sagrada O sea Es la página Del juego A la cual Todo el mundo La etiqueta Diariamente Y les ponen Las etiquetas Y lo suben Y lo suben Y lo suben Y lo suben La cual Ultra Games Saque a los mejores Y es la página Del juego O sea La página Del juego Es la gran cosa Que todo el mundo Se divierte Que todo el mundo Aquí Es lo que les voy a entender Mis chicos Todo el mundo Se alarmó Al saber Que obviamente La página Tan querida De Ultra Games Que todo el mundo Ve diariamente Que todo el mundo Sigue Y ve todos los estados Y todas las fotos Y etiqueta De Ultra Games Esas fotos Que están preciosos Todos Al fin y al cabo Estaba tumbada Y actualmente Ya ni siquiera Aparece la foto Ya no existe La foto O sea Ya no aparece La foto Completamente De Ultra Games Ya Chao Chao Vela chao Como quien dice Ya absolutamente Nada O sea Ya no hay nada Yo lo que les voy a entender Mis chicos Ya aquí No hay absolutamente Nada Que realmente Nos diga Que paso Pero si Como ustedes pueden ver La cuenta ya no existe Completamente Tu buscas Ultra Games Actualmente en Instagram Y la cuenta Te aparece Básicamente Desaparecida O sea Desaparecida Es core Completo No te aparece Absolutamente Nada Ni fotos Ni nada Y de verdad Esperemos a ver Que pasa Porque Porque la pueden devolver En los próximos 7 días O en un mes Se puede tardar Instagram Hasta un mes En devolver la cuenta Entonces No sabemos en si Que habla Que es lo que se irá a pasar Yo siento que eso Se va a llevar Más de 7 días Si chicos Mínimo se lleva Más de 7 días Porque siempre es así Mientras revisa Instagram Toda la información Etcétera Etcétera Siento yo Que se va a llevar Más de 7 días En la cuenta Tombada Y cuesta mucho Que se lleve menos Y si se lleva menos Pues que chido A seguir etiquetando All Star Games Y pues obviamente Hacer que All Star Games Se siga a crack Entonces tenemos que esperar Que All Star Games Obviamente vuelvan a reactivar La cuenta de Instagram De All Star Games Los de Instagram Entonces vamos a ver Que pasa mis chicos Vamos a ver Que se propone Que se mete por ahí Y pues nada Simplemente irá informándolo De lo que pasó Con la cuenta oficial De All Star Games En Instagram Nada mis chicos Yo voy a dejar el video Por aquí Mi nombre es Jonathan Quezada Recuerda dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tu mas quieras crack Ya sea de tu amigo De tu compa De tu amigo De tu mejor amigo Con tu primo Con tu tío Con tu mamá Con quien tu mas quieras crack Pero comparte el video Dile yo Mira el video De Jordan Para que tu lo veas Para que tu te entere Que paso con la Bueno Con la cuenta De All Star Games Mis chicos Yo voy a dejar el video Por aquí Mi nombre es Jonathan Quezada Recuerden Si otros pueden Porque tu no Y nos vemos la próxima Bye Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima